Saludos hermanos ¿Quién hoy? ¡Habar! BCM Producciones, los número uno en grabaciones de eventos taurinos Tantas promesas que hicimos para amarnos, bellos recuerdos que nunca se olvidarán Hoy la vida se encargó de separarnos, son los recuerdos del pasado que no hay ya Fue como cuando por primera vez la vi, como una diosa la miraba al caminar Y la preciosa muy vestida de permín, embrujadora su figura solitial Tantas promesas que hicimos para amarnos, bellos recuerdos que nunca se olvidarán Hoy la vida se encargó de separarnos, son los recuerdos del pasado que no hay ya Fue como cuando por primera vez la vi, como una diosa la miraba al caminar Y la preciosa muy vestida de permín, embrujadora su figura solitial Ahora voy a mirar, lo que he visto es en mi vida Quiero salir, no se lo digo, y en ti, no quiero pensar Y si a ti no pasa igual, y en tu muerte me vivió Al que me viste partir jamás, me vas a olvidar BSM Producciones, los número uno, en grabaciones de eventos taurinos Ahora voy a olvidar, lo que fuiste es en mi vida Quiero sanar las heridas y en ti, no quiero pensar Yo sé que a ti te pasa igual, y en tu mente de vivir Aunque me viste partir jamás, me vas a olvidar Cuatro, cinco, cinco, diez,鳥, con la belleza caña De las manos a las colores, las del Pokeели Vamos, vamos, vamos Commonwealth, F rollo, a mí, se lo digo ¡Vamos, frol�� miedo! Y reconoces mis ojos ench sospechadas El lindo de mi alma es lodo ? E closed off, a otro quedar aceptados Que para nosotros ya empezamos Y recuerdo en esa noche sin fin Cuando te olvides que nada más olvidarás Y si te cambiara, conseguiste un fin Pues solo nos queda olvidar La más allá de mi corazón, su voz de mis besos En tu mente por siempre vivirá Dueño de tu amor y de mi cuerpo Para la eternidad te acordarás PSM Producciones, los número uno En grabación de eventos taurinos La pasión y la dulzura de mis besos En tu mente por siempre vivirá Dueño de tu amor y de tu cuerpo Para la eternidad te acordarás ¡Buen hadas! ¡Buenたeros de resilience! ¡Buen tomen a sentir nerviosa! ¡Buen tomen! ¡Buen tomen a sentir perdómo! S.M. Producciones Los número uno en grabaciones de eventos taurinos 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 Gracias. 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 Gracias.